hola chicos y chicas cómo están es un gusto saludarles y desearles un bonito día pero este día va a ser un rico y delicioso fresco de piña así de que lo primero que yo voy a hacer es picar mi gente la piña de esta manera para poder hacer lo que es mi fresco así de que yo luego les voy a enseñar qué más voy a tener que hacer tengo que picar bien todo esto sacarle todo lo que es la piña a 100 pedacitos y para poder hacer mi fresca bueno gente el segundo paso que voy a hacer es ponerle a mi gente lo que es el fresquito que tiene que ser de piña y vamos a poner lo que es el sobrecito acá para que poder tener miente lo que es hacer el fresco de piña así de que esto se tiene que menear bueno yo le voy a poner dos sobrecitos porque solo uno no alcanza pero porque la medida esta es algo grande así de que voy a poner otro sobrecito de esto para poder hacer mi fresco bueno miente como pueden ver yo ya tengo aquí lo que es la piña la pique con el cuchillo y la saque de esta manera de la piña así de que de esta manera yo lo hice y luego mi gente lo que vamos a hacer es el fresco mi gente así de que ahorita voy a colocar lo que es la piña acá en esta cosa en este pichel y de esta manera mi gente yo estoy haciendo mi fresco de piña ya tiene lo que es el azúcar y todo mi gente así de que usted el azúcar se lo pone al sabor que usted le guste si le gusta dulce pues que bien así de que ahí está mi fresco de piña miren qué delicioso se ve y de esa manera mi gente tenemos ahí ya lo que es el fresquito de piña